Música Quiero felicitar con todo el gusto y de todo corazón a toda la gente que vino y eligió a nuestro municipio hermoso que es San Blas compañeros nosotros nos sentimos orgullosos que ustedes hayan elegido venirse a cazar al mejor paisaje que tiene nuestro México lindo y querido la contaduría es un centro histórico de los más visitados de todo nuestro México compañeros estamos en un México libre y soberano que cada quien haga de su gusto con quien sea la verdad yo apoyo al 100% compañeros que si hay una mujer que nació con el gusto de vivir su vida con otra mujer porque no se debe de apoyar compañeros es un gusto particular que si hay un hombre que nace con el gusto de otro hombre es su vida particular compañeros y la debemos de respetar y la debemos apoyar compañeros y la debemos de la madre que no se debe de apoyar